¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy les voy a hacer un mini haul y de paso vamos a probar algunos de los productillos que compré. Antes que nada que invitarlos a que pasen por mi Instagram, que se los dejo en la cajita de más información. Y suscríbanse al canal y también denle me gusta al video. Bueno, ahora sí me callo y comenzamos. Fui a comprar algo importante del Pharmacity y de paso me traje algunas cositas. No son muchas porque no es un super haul, es un mini haul. Pero ya quería empezar a usar las cosas así que necesitaba hacerlo urgente al video. Y compré esta botellota enorme que fue lo que yo fui a comprar, lo más importante. Porque en casa se agota mucho ya que Rubén trabaja, así que él anda puro alcohol en gel todo el tiempo. Por más que en el trabajo le hayan dado su alcohol y su huevo y todo eso, él tiene que tener igual para ir y volver en el conso y todo eso. Y aparte acá en casa se usa mucho. Nosotros lo usamos también, demasiado. Aunque también nos lavo las manos, pero yo me lavo las manos y también me pongo después alcohol en gel. Por las dudas, uno nunca sabe. Pero bueno, este es de la marca... Este es de Pharmacity. Y salió 340 pesos. Y tiene un litro, es un montón de producto. Así que me parece que está súper económico porque Rubén ha pagado por la mitad, casi 320. Bueno, siguiendo por Pharmacity, ustedes vieron que en el haul anterior les había mostrado que compré unos esmaltes hermosos de risque. Y bueno, no me pude tentar porque... No pude no tentarme otra vez porque sigue la oferta de 2x1 y encima salen 147 los dos. O sea, miren, compré estos dos colores que son una... Este no es. Miren, miren, compré estos dos colores que son una belleza. ¿Ustedes vienen de esos colores? Este es en el color Love o Love o como quieran decirle. Y este es en el color... Disco duro. Este está en brasileiro. Está en portugués. Así que bueno, están hermosísimos. Este se ve ahí re súper dorado. Pero en realidad... También tiene los brillitos medios tornosolados. Como que vira al naranja, al verde, al amarillo, al azul. Está precioso. Así que bueno, les comento. Después de la queja, compré estas herillitas. Bueno, estas ya las tengo en uso. Pero estaban en 2x1 que aproveché. Y salieron 100 pesos los dos paquetes. Necesitaba urgente esas herillitas porque estoy teniendo problemas con mis pelitos bebés que ustedes ahí podrán ver. Me crecieron muchísimo. Y bueno, de alguna manera las tengo que sostener. Y la manera que las sostengo mejor es con esos clips. Porque acá tengo una invisible, pero igual se me salen. Así que bueno, los tuve que comprar. Ya que iba por el alcohol en gel y por otras cosas que obviamente no les voy a mostrar. Jabón líquido y todas esas cosas. De lavar la ropa. Así que bueno, también compré esta vincha gotita que me encanta de terciopelo. Es hermosísima. Esto no me acuerdo cuánto me salió. Se recontrausan estas ahora. O se usaban. Pero no sé. Me encantó. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar es esta bolsita de Vichy. Que se la tendría que haber mostrado en el haul anterior, pero me olvidé. Así que bueno, acá está. Me mandaron este booster de Vichy. Es el Mineral 89. Es hermoso. Es este. Y ustedes ya lo han visto cómo funciona porque ya lo mostré. Si no me equivoco, lo mostré por acá o en Instagram. Y bueno, es mi favorito. Me encanta este producto. Y bueno, me mandaron un millón de muestrinas. Que son así. Están súper, súper, súper. Están así de pequeñitas y están súper, súper divinas. También compré este tónico de Hydra-Ed. Que es una loción tónica calmante. Es libre de alcohol y tiene un pH neutro. Esto lo estaba necesitando. Tiene agua termal también. Y es hipoalergénica. Lo amo, señor. Ustedes me dirán si compraste dos tónicos en el haul anterior. Sí, pero todavía no los usé. Así que... Por ahora, porque mi piel estaba muy loca, estuve usando este. Aunque lo compré hace una semana. Ya tiene un montón de uso. Pero no importa. Pronto les voy a probar los otros que eran de Tortulani y el de Violeta. Para ver cómo funcionan en mi piel. Hasta ahora, este está súper recomendado. Lo amo. Bueno, por último, compré de A2. Porque estoy fan de la marca. Porque necesitaba comprarme. No sé. Adoro la marca y necesitaba comprarme. Tengo en vista unas pares de cosas más. Pero bueno, por ahora no. Estoy esperando que traigan el pegamento de glitter para hacer el pedido. Porque imagínense que cada pedido que hacen online. Porque este lo pedí online. Y esto también, cada vez que pedís online, te cobran entre 380 y 480 al envío. Así que uno tiene que tratar de hacer una buena compra para no pagar más envío que producto. Así que por eso todavía tienen mi paleta. Mi paleta de Mila Marci en el local. Porque no quise pagar el envío de rata que soy. Pero en cualquier momento voy a comprar otra cosa. Y las chicas me van a unificar el pedido. Y me van a mandar las dos cosas. Ahí sí vale la pena. Porque en sí, el envío sale re caro. Y la paleta no estaba tan cara. Como que salía un poquito más de lo que valía el envío. Y no valía la pena. Pero sí quería esa paleta. Así que bueno, eso. Compré el Color Mixer de A2. Que es un diluyente de pigmentos. Se darán cuenta por esto qué es lo que compré. Y obviamente compré un set de A2. Y compré este set de pigmentos de A2. Este es el Andromeda. Yo no quería el Andromeda. Quería el otro. Pero cuando yo quise comprarlo. No estaba. No sé si ya lo habrán puesto en stock. Pero faltaba stock de dos sets. Estaba este. Y está el otro que es más chiquito. Pero yo no quería el chiquitito. Quería el más grande. Así que compré este. Y este me parece que me salió 2250. No sé. Les voy a dejar acá el precio. Y bueno. ¿Están listos para esto? Yo cuando lo abrí me morí. Porque primero que te lo empacan re contra linda. Si ustedes me siguen por Instagram ya habrán visto esto. Porque les mostré apenas llegó. Porque tenía una emoción violenta. Tenía una emoción terrible. Pero bueno. Les muestro. Son estos 10 pigmentos. Que son uno más bello que el otro. Les voy a mostrar cada uno. Y voy a probar algunos. Bueno. El primero es este verde. Que es hermoso. Es una belleza. Este verde. Es mi favorito del set. Está este. Que es como un iluminador. Y bueno. Este es un rosa hermoso. Muy bonito. Y vienen súper protegidos. Todos vienen protegidos de la misma manera. Vienen con el papelito correspondiente a cada tono. Este es un tono mate. Si no me equivoco. Si. Es un marrón mate. Es un. Ahí les muestro. Este. Que es como un. Coral. Les voy a mostrar abierto. No les voy a hacer swatches de esto. Porque. No quiero. Tocarlo. Porque no es para uso personal. Ahí podrán ver. Pero. Tiene unos brillitos. Hiper. 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 Miniatura. Casi ni se ven. Un marroncito. Medio gordo. Es una bella. Oh. Este es hermoso. No sé si porque me están gustando mucho los colores tierra. Aunque últimamente estoy haciendo los maquillajes súper. Súper coloridos. Miren. Oh. Qué belleza. Me encanta. Ah. No les mostré. Lo iba a abrir. Re fan. Este color. Que se ve azul. Pero en realidad también. Vira a fucsia. Es en el color. Neo. Hay que golpearlos así. Así bajan de la tapa. Porque la mayoría queda en la tapa. Y ahí les voy a mostrar. Miren lo que es esto. Oh no. Miren lo que es esta belleza. Me encantaría que ahora desee. Siguiente es este. Que es un verde con amarillo. En el tono solares. Bueno. El siguiente es este. Que es un. Violeta. Tarko. Medio. Vainilla. Pero es mate. Este es el que menos me gustó de todo el set. Ese es el tono. Y ternadas amarillito. No sombrita. Creo que tengo. Pero. Son. Una belleza. La mayoría. En realidad me gustaron todos menos ese amarillito. Pero. Bueno. Yo voy a usar el pigmento. Este. Ahí les dejo el nombre. Que es este verdecito. Medio. Si no me equivoco. Tal cual como lo ve la cámara. Es como es el color. Si no me fallan mis ojillos. Bueno. Yo voy a aplicar un poquito en esto. Que esto es. Para hacer uñas esculpidas. Uñas acrílicas. Pero. Yo voy a usar. Esta parte. Para poner ahí un poquito. De pigmento. Y lo voy a mezclar. Con el color mixer. Para hacer mi delineado. Últimamente estoy usando estos pinceles. Que son. De nail art también. Pero tienen. La punta. Bien. 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 Chiquitita. Yo compré. También. Pinceles de artística. Pero. Se me. Bien. Que son. Son. Bien chiquititos. Bien chiquititos. Pero. Ahí se ve. Pero. Se me despelucan un poquito. Y después ya no los puedo solucionar. Intenté hacer de todo. Pero. Si alguien sabe. Cómo recuperar estos pinceles. Que me lo comente. Allá abajo. Porque. Tengo varios liners. Que vienen para ojos. Pero miren lo gruesos que son. Para mí. No me funcionan. Son muy gruesos. Este de fascino. Este. De un genérico. Este. Este. No sé de qué marca es. Y este es de Wet n Wild. Pero. Miren la diferencia. Los de uñas son más precisos. Entonces yo prefiero usar. Bueno. Yo ya tengo ahí. Como pueden ver. Mi pigmento. Y voy a agarrar. El color mixer. Y voy a echar una gotita. Con esa gotita. Me va a servir. Para poder lograr mi delineado. En realidad tendría que revolverlo. Con la. Con la. Estaca. Pero voy a hacerlo. Con el mismo delineador. Uy. Es una locura. Este color. Bueno. Voy a empezar a hacer. Mi delineado. Como lo hago siempre. Voy a agarrar un poquito más. Para darle más intensidad. Porque creo que quedó un poquito transparente. Para mi gusto. Juro que lo amo. Miren. Creo que es mi pigmento favorito. Bueno. Ahí les hice acercamiento del delineado. Me encantó. Como quedó. Como iluminador se puede usar cualquiera de estos dos. Los dos son perladitos. Este es más rosadito. Y este es más perla. Tirando a frío. No. Un doradito. Medio doradito. Raro. Es un color muy bonito. Pero raro. No. Voy a empezar poniendo. Esta bruma. Que es una bruma hidratante purificante. Bueno. Me voy a rociar para que el iluminador se pegue más fácil a la piel. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes. Pero obviamente sin diluir. Solamente voy a agarrar un pedacito. Y voy a poner acá. Para no contaminar el resto del producto. Esto lo desinfecté antes de poner acá adentro. Para no contaminar. Más ahora. Más ahora con el tema del coronavirus. Hay que tener más higiene. Si van a usar los productos de manera profesional. Si lo van a usar ustedes. Si no lo quieren hacer. No hay problema. Pero bueno. Voy a empezar a aplicarlo antes de que se me seque la bruma. Yo ya tengo la piel hecha. Voy a comenzar a aplicarlo en los puntos altos. Yo aprendí una técnica en estos días. Que es apretar ahí. Y después desparramarlo. Depositar. Desparramar hacia arriba. Que bonito. Voy a poner un poquito más. Porque nunca es suficiente. Mira que hermoso que es. Es divino. Bueno. Yo acá en esta loción hidratante corporal. Ah, que es así. Estoy desinfestando. O sea, ya lo lavé. Pero hay que volver a desinfestar. Ya deposité un poquito ahí. Y ahora con esta. Este pincel que este es de Ocotools. Este es un poquito grueso. Es una lengua de gato bastante gordita. Pero suavecita. Así que bueno. Y yo voy a lustrar. No voy a. Voy a. Aplicar el color. Y luego lo lustro. Sí. Bueno. Bueno. Yo apliqué el producto. Ahora voy a lustrar. agarrando lo que queda del cosete miren que bonito que quedó, ¿no? miren estoy poniendo la boca normal no estoy exagerando la boca ni nada parece más gordita la boca, ¿no? incluso bueno, igual de por sí este rojo o siempre los rojos me hacen la boca más grande que de costumbre y aparte que contornea un poco acá para que se vea más carnosa la boca me encanta esto también bueno, espero que hayan seguido hasta esta altura del video si siguieron hasta la altura del video quiero que comenten este emoji ahí abajo y nada, ahora sí nos vemos en el siguiente video espero que les haya gustado el video denle like lo espero por Instagram que por allá siempre subo cositas nuevas y bueno últimamente les estoy mostrando los maquillajes que hago en los cursos que estoy haciendo así que bueno ahora sí nos vemos en el siguiente video un beso enorme chao chau 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 Gracias.